Buenas tardes, buenas noches, buenos días amigos que están en Tulancingo, Hidalgo, Tierra del Santo Enmascarado de Plata o en Celaya, Tierra de la Cajeta, Necaxa, Poza Rica, Veracruz, Kaderitas, Kuala Lumpur, Shangai, todos los lugares donde nos ven, bienvenidos esto es Sneaker Open, yo soy Tuxpi, yo soy Emilio y aquí abajo van a poder ver nuestras redes sociales y como les comentamos esto es Sneaker Open, el torneo de tenis que estamos organizando el señor Emilio Kovacs y yo en el pasado episodio presentamos el Reebok, Reebok Klopse, por favor no se olviden de votar, si les gusta mucho ese par, voten, comenten, suscríbanse, pueden comentar y dar sus votos en este canal de YouTube, abajo en los comentarios o lo pueden hacer a través de nuestro Instagram o Facebook, ya sea el tuyo, el mío o a mí a Facebook no me agreguen porque ni lo pelo mucho la verdad, pero en Instagram sí, en el de Sneaker Open sí, aquí van a aparecer todas nuestras redes así es que por ahí se pueden suscribir para que dejen sus comentarios y sus votos para ver quién es el campeón oye pero esta batalla yo quiero retomar como el tema un poquito de los Klopse que son un contendiente fuerte pero ando viendo a quién traen enfrente y justo yo traigo puestos un par del rival que la vez pasada dije que ya sabía por quién iba a votar pero esto cambia todo no sé por quién voy a votar. Traes unos bonitos Stan Smith, ahorita vamos a hablar más a fondo de estos tenis de los Stan Smith un clásico es un gran gran contendiente para el Reebok Klopse porque los dos salen de las canchas de tenis y los dos se convierten ahora en íconos del street style y aparte como que van con el mismo estilillo no los Stan Smith son como lo comentábamos la la vez pasada como un perdón los Klopse son un par que te puedes poner con lo que sea y los Stan Smith van por el mismo camino igual si vas como ahí medio formalillo y no tienes tema si te lo pones con unos jeans te ves increíble si los usan con unos jogger pants pues te ves igual de increíble. Sabes que me ha tocado ver mucho ahora con los Stan Smith que los usan para bodas se casan así o sea van como de traje y se ponen los Stan Smith y se ven muy bien la verdad. Ya si me voy a casar con mi poli con mis Stan Smith muy bien se ve súper elegante también como bastante actual a mí me gusta mucho es un es un gran gran modelo yo ya no tengo Stan Smith tuve hace un par de años este este tenis muy bonito me gustaba muchísimo pero hasta que no les di crán calalacrán ya dijiste basta ya ya o sea se empezaron a abrir de aquí ya sí que dije no mi niño los Stan Smith hay que tenerlos al 100 siempre limpios porque son unos tenis que como son blancos hay que tenerlos siempre pero al punto. Ese es un buen punto de los Stan Smith cuando ya están muy sucios muy deteriorados hay ciertos tenis que se ven muy bonitos pero creo que en el caso de los Stan Smith no cumplen eso no están fabricados o como su construcción su naturaleza están para verse como limpios no inmaculados 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 como tú mi niño mi niño soy un iluminado pero gracias a que tú lo dices porque los demás no creen eso creen que somos unos charlatanes que sí lo somos y lo somos pero charlatanes con buena información es correcto llegó la hora de destapar este par y vamos a ver a ver y pásame uno ay huele a nuevo siempre me ha gustado el olor de los tenis sí pues sí es muy rico es casi tan comparable es más un día vamos a hacer un versus del olor de un coche o el olor de unos sneakers nuevos ¿no? y pues ¿qué podemos ver aquí mi niño? puro sintético mira pegado pegado mi niño pero sácale la bolsa de resistol que tienes ahí adentro porque eso no está bien es horario familiar en algunas partes del mundo y no di no a las drogas la florecita de TV Azteca nos dice di no a las drogas claro y queremos mantener el este soy menor de 18 años en youtube así es que bueno vamos a lo que nos trae este programa hablar de los Stan Smith ¿qué me cuentas de este bonito tenis? ¿qué te cuento de este bonito tenis? pues su historia empezó por ahí de 1965 más o menos y lo más curioso es que los Stan Smith no se llamaban Stan ¿no? estaban hechos para otro tenista que se llamaba Robert Hylet que en esa época estaba como arriba en la parte de tenis y curiosamente el vato empezó a bajar su nivel empezó a bajar su nivel y Stan Smith era una estrella en ascenso entonces la gente de Adidas ni tarda ni perezosa dijo este querido Robert Hylet gracias por participar le pasó el efecto hermanos dos santos exactamente nada más que los hermanos dos santos creo que chupan parejo igual güey y estos pues no tanto ¿no? como que si eran más deportistas así que van y de repente ya como que van en ascenso y dicen ya 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 y se encuentran un bargo y para abajo ¿no? y mira así le pasó a Robert Hylet y se encontraron a Stan Smith y de hecho las primeras ediciones que sacaron con Stan Smith traían el nombre de Stan Smith pero la carita de Robert Hylet pero esta ya es la cara de Stan Smith esta ya es la cara de Stan Smith por ahí hay una imagen muy graciosa donde sale Stan Smith como diciendo no soy un tenis y sale como él ¿no? como persona porque muchas personas piensan que solo son unos tenis ¿no? Stan Smith si existe fue un tenista y por eso tiene este pro model buenísimo pues este tenis ha tenido también muchas colaboraciones algo que me encontré por ahí fue un podcast dedicado a los tenis Stan Smith también vamos a darles un poco más de información en este episodio en los comentarios para que puedan escuchar ese podcast también sé que hay un libro donde hablan de estos tenis es que como que mucha gente no dimensiona lo que representan estos tenis en la historia uno del tenis como deporte y dos como en el mundo de los sneakers son para mí un ícono y son un indispensable yo de eso yo voy a sonar bien presumido ¿no? yo tengo... pero de estos tengo dos tengo este color wey el original y tengo estos como en azul marino ¿no? muy bonitos los dos y ¿qué ha pasado también con estos tenis? es una silueta tan clásica y tan bonita que es muy propicio para que le hagan colaboraciones entonces ha habido colaboraciones de Pharrell Williams con Stan Smith me parece que ha habido también de tiendas que han hecho colaboraciones con Stan Smith y encuentran una... con Star Wars con Star Wars también encuentran una variedad impresionante de este tenis no solamente en la típica piel también los hay de gamusa yo vi una colaboración muy bonita donde era todo azul como de gamusa también súper súper lindo o que tal los que eran como una pelota de tenis los que también... que eran con esa textura exactamente entonces hay muchísimas colaboraciones son muy muy usados hace un par de años se pusieron... fue el boom ¿no? de los Stan Smith todos traían Stan Smith de diferentes versiones esta esta es la más clásica pero me tocó ver unos que eran totalmente amarillos con colores bastante llamativos sí y bueno elementos muy clásicos de estos tenis la fotografía y este como el nombre y el signature endorsed by Stan Smith en la lengüeta en la parte del talón siempre trae como un vivo en algún color hay una edición que sacaron igual hace como tres años que venía recubierto con una hoja de oro órale esta parte de enfrente y esta parte de atrás ¿no? y los tres stripes que vienen perforados esto es algo muy clásico de los Stan Smith si te fijas en los Han Solo 77 que mostramos el episodio anterior este son franjas como de tela o de gamusa o de algún material y aquí los tres stripes vienen perforados siempre en los Stan Smith para que le respire el... por si te fijas en la pata que traes el hongo el piecito el piecito también Dermando debería de fijarse en nosotros ¿no? o sea la marketing vergas así tenis ah por si le huele la pata y que se anuncie ¿no? entonces pues si estos son los Stan Smith un muy buen contendiente para Reebok Club C porque los dos hoy en día son un icono de las calles hay muchas chavas que les he visto estos tenis muchos chavos si es una batalla dura ¿eh? yo creo que esta parejo yo creo que esta parejo esta muy parejo esta parejo vienen de las canchas de tenis se convirtieron en iconos del lifestyle y mucha gente los usa son modelos muy populares entonces yo estoy cortocircuitado porque no se ni por cual voy a votar es más ¿podemos votar? nosotros podemos votar no es mano negra no verdad sí es mano... no o sea mano prieta no no mano prieta ya la tenemos y eso es inevitable pero mano negra no se vale ¿no? y mano prieta de nosotros tampoco ok entonces no podemos votar mi querido Emilio ok así es que te aguantas las ganas pues bueno entonces ya todo mi conflicto existencial que estaba generando los Stan Smith ya no existe porque soy un cero a la izquierda no puedo votar ay no lo puedo evitar huele demasiado bien sácale el registro a ese par porque ya me estoy preocupando un poco ahorita van a tocar y son los de la granja venimos por Tuxpi venimos por Tuxpi tiene un problema de adicción bueno pues ya lo van a ver también en nuestro bracket este Stan Smith de la marca Adidas contra su rival de Reebok que al final son de la misma casa pero pues ellos son los que van a competir en este segundo round de Sneaker Open así es mi niño y ahora vamos a pasar a un tema que se nos puede extender bastante mi querido Emilio pero que nos viene muy bien para estas épocas y de que vamos a hablar de sneakers y películas o sea ahí hay tela de donde cortar hay muy buenos cameos de pares o sea como entre los más insignificantes pero actuales en esta película que se llama The Meg que aquí en español le pusieron Megaldo con Jason Statham wey salen unos Jordan 1 en una de las escenas en la primerita ah sabes que blanco con negro wey no me acordaba que bueno que te acuerdas oye pero espérate wey ya me estoy quedando pelón si me dejo la barba en que perro momento me empiezo a parecer a Jason Statham wey yo creo que ya ya? si después lo voy a hacer mi niño ya wey es más ya quédate pelón wey el pedo es que ni barba me sale entonces nada más voy a parecer tío Lucas no Jason Statham no? bueno pero la lucha se hace la lucha se hace total mi niño bueno oye pero si que buen que buen recuerdo tienes de esta película de Megalodon de Megalodon te voy a decir que no me gustó a mi siento que el el product placement se vio demasiado obvio si si pero no se esta bien a lo mejor me esta viendo muy purista y que hueva fue un pequeño tributo al 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 rey no? ajá y que hueva ponerse tan purista pero si es una una muy buena referencia de película si me vino a la mente así ese ese pequeño cameo cameo de un jordan jordan no? si y bueno hablando de películas eh yo te voy a poner a mi primer gallo hinchale esta es una película de los noventas ok es de mis películas favoritas ok de hecho la tengo muy 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 altamente ranqueada eh se llama en español los blancos no saben saltar white men can jump con Woody Harrelson con pelo con pelo con pelo y Wesley Snipes morenazo porque pues eso no se quita no? pero Woody Harrelson con pelo y Rosie Perez en su etapa de juventud si si era un bombonzazo la 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 Rosie Perez eh la película como ya les dije es eh white men can jump de que trata la película es la historia de eh Woody Harrelson y de dos chatos de dos chatos que es Woody Harrelson y Wesley Snipes que se encuentran en una cancha de de basquetbol en los ángeles se conocen ven que pues pueden hacer buena pareja y que pueden hacer negocio del basquetbol y empiezan a a chamuzar como se dice empezarse a transar a gente si haciendo como que pues eh Woody Harrelson no juega bien basquetbol entonces eh hacen apuestas y dice Wesley Snipes ah mi dame al blanquito ese que se ve todo teto todo teto échamelo échamelo y empiezan a hacer apuestas pero Woody Harrelson es un jugador picudísimo de basquetbol y bueno así es como se empiezan a ganar la vida y después Woody Harrelson empieza a tener conflictos con su novia que es eh eh Rosie Perez y pues y hay dramón ¿no? y hay dramón pero eh se llama la película White Men Can't Jump porque en algún punto le dice eh eh Wesley Snipes a Woody Harrelson eh sabes que wey pues eres muy chingón tiras muy chingón driblas pasas estás cabrón pero no eres prieto y no sabes saltar y no la puedes clavar entonces le dice no que sí que sí puedo y le dice bueno te puedes tumbar y el wey no la puede clavar ahí te va un camarón y pues peluquín ¿no? peluquín y al final de la película eh termina en un en un torneo que se meten de parejas en en Los Ángeles en Venice y la jugada final es cuando eh Wesley Snipes le pone un alley-oop a Woody Harrelson y Woody Harrelson y pras la clava boom shakalaka boom shakalaka ¿no? eh ¿qué hay de sneakers? esta es una oda a los sneakers híjole es que ahí hay tela de donde cortar porque para donde veas vas a encontrar un par increíble increíble yo por ejemplo veo que traes puestos tú los de la peli traigo exactamente puestos los tenis de la película los que usaba los que usaba Woody Harrelson ¿no? Woody Harrelson es un eh eh Command Force eh es un tenis súper bonito eh sabes que este tenis tardó mucho en reeditarse es tiene poco que los reeditaron ¿no? un par de años si los han de haber reeditado en el 2015 los volvieron a sacar porque el fanatismo por la película yo me considero uno de ellos es tal era tan brutal si que dijeron puta hay que volver a sacar esos esos tenis eh Air Command Force y fueron un raquetazo y fueron un raquetazo salieron en varios colores este es el colorway que se utilizó en la película el de el que traía Woody Harrelson ahora este tenis eh es el tenis que se creó para David Robinson de los Spurs de San Antonio este fue uno de sus tenis más emblemáticos y fueron creados para él y bueno Woody Harrelson como le decían a este brother que saludaba como militar el almirante el almirante Robinson así es entonces esos tenis se hicieron para él algo muy curioso de estos tenis es que en los noventas había una gran competencia entre Nike y Reebok porque Reebok sacó los Pump entonces esta Pump lo que hizo Nike dijo puta no me quiero quedar atrás que hago para poderle competir a Reebok entonces este Air Command Force lo que hizo es que tiene una válvula de aire entonces los tenis se inflan de este lado cuando tú le aprietas acá se va bombeando el tenis y cuando lo quieres sacar el aire le aprietas acá atrás lo liberas entonces en esta reedición los tenis salieron con esa válvula de aire o sea los tenis como venían originalmente como venían originalmente se inflan igual la edición es yo te podría decir que casi la misma es una réplica de los noventa muy muy exacta yo alguna vez recuerdo que en la secundaria un amigo tenía estos y me trato de acordar de ellos y casi te diría que están idénticos es idéntica la réplica es un gran 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 par es de bota muy alta así le gustaban a David Robinson si tienes patitas de molcajete tal vez no sean tu opción claro si se te van a ver todavía más cortitas ajá entonces es un muy bonito par este es el que utilizaba Woody Harrelson en la película también aparecen por ahí un Jordan 6 Infrared aparece en Flight un 5 por ahí también un Jordan 5 aparece también un L.A. Gear un L.A. Gear una oda a los noventas aparecen adidas aparecen una cantidad de tenis increíbles también sabes cuáles eran muy bonitos los Converse unos cons ah los que usaba Axl Rose estaban perros exactamente que en esa época como que la marca empezó a poner cons cons o ya más si te quieres ver como menos rockero y más de cultura pop Zach Morris de Saved by the Bell salvado por la campana usaba cons cons claro fíjate que esos eran los pininos de las marcas dándole tenis a estrellas que no tenían que ver con el deporte sí o sea se los daban a estrellas de cine o sea entonces en la como en la cronología de los influencers está Jesus Christ y luego como Axl Rose y luego Zach Morris que es ficticio pero pues está chingón de cualquier manera así es así empezó eh vean la película si son fanáticos del básquetbol van a ver muchísimas referencias increíbles eh ropa de los noventas padrísima y que vendría bien hoy en día sabes porque pues todo lo ahora sí que todo regresa ¿no? entonces pues yo creo que si le pones algún romacón de esa una de esa ropa florecente de que tiraban Nike en esa época se va a ver increíble sí claro véanla si les gustan estos tenis eh Air Command Force por ahí todavía los pueden encontrar sí en reventa son tenis que eh son están hechos para las canchas para jugar básquetbol si los quieren usar para traerlos así y echar el como chacotear echar echar rostro con los tenis como los uso yo eh la verdad no son los más cómodos están bien pero con una bota tan alta de repente se hace mucho calor se vuelven un poco incómodos pero lo que sí es que cuando alguien te los ve puestos cuando los sacas a la calle la gente te voltea los tenis roban miradas roban miradas porque son son como unos pequeños tractores sí la verdad es que es un par muy bonito y pues chingón por esta película que marcó una época y que que a muchos nos hizo volvernos como más fans del basquetbol de lo que ya éramos y a otros que no éramos tan fans nos acercó nos dio un approaching como muy chido ¿no? a este mundo y mi querido Tuxpi yo tengo algo pero más tirado hacia mi lado ñoño hacia mi lado de cultura pop suéltalo suéltalo y quiero presentarte mi opción de película y es Volver al lecturo uuuu donde Marty McFly usa unos Nike que se volvieron una realidad años después Nike decidió editarlos claro y ahora cuestan millones de dólares porque sacaron así una edición súper pequeña y lo mejor del caso es que de la ciencia ficción nos dieron algo bien utilitario porque ahora hay unos un par bueno una serie de Nike que se llama Hyperadapt que se abrochan solas las agujetas orale justo como lo veíamos en la película estos este par de de Nike los Hyperadapt se ajustan solos y puedes cambiar me parece que el color de la suela porque trae leds de diferentes colores claro ahí te va entonces la verdad es que pues los Nike y Mag hicieron la inspiración del pasado en el futuro para el presente esa es mi descripción nada más para para completarlo del Nike Hyperadapt ya van dos versiones del Nike Hyperadapt ya salió una en el dos mil dieciséis y otra en el dos mil diecisiete el que lo que tenía el dos mil dieciséis es que se tenía que que cargar como que medio enchufar a la luz ah no un USB creo que era como de fuerte y me parece que era un poco lento la carga duraba poco la pila y después sacaron el la versión dos que es un poco lo que dice Emilio trae dos dos foquitos en donde se pueden cambiar de color y los hicieron para jugar basquetbol entonces este nuevo modelo es un modelo mucho más ligero y mucho más propicio para las canchas de basquetbol pero regresemos pero es increíble como la ciencia ficción no se vuelve realidad ya en este presente claro y fíjate que también en la película de volver al futuro en la uno Marty McFly trae también unos Nike si trae unos Nike el modelo no lo recuerdo ahorita no es un modelo tan famoso no es un modelo tan famoso pero tiene la peculiaridad es un poco la construcción como estos Stan Smith traía el talón y la lengüeta de color pero es de los pocos modelos que no trae el swoosh ni aquí ni acá no trae branding wow entonces ese es uno de los pocos modelos que no este que no traen el swoosh que lo que lo eliminaron y la verdad es que ese es un detalle increíble y en esa misma primera parte Marty McFly usa unos Converse All Star Chuck Taylor cuando viaja al pasado y conoce a sus pocos entonces también lo que tú mencionabas un poco como de que está lleno de referencias de tenis volver al futuro lo hace a su manera claro también por ahí Nike sacó unos tenis inspirados en el ay se me olvidó el nombre del doctor que Emmet Brown Emmet Brown por ahí también hay unos tenis inspirados en Emmet Brown que sacó Nike me parece que el modelo es Nike Vandal y hay unos tenis inspirados en el doctor Emmet Brown entonces esta es una película también que marcó época nos marcó a todos como chavitos y adolescentes y a mi sabes que me que quería hacer yo de chamaco pendejo por andar viendo esas películas tu patineta voladora mi niño agarrar la pat subirme a la patineta y agarrarme de la parte de atrás de un coche y que nos llevara el coche porque era cool porque se veía cool bueno mi niño pero es que ahí estaban como en un lugar perfectamente pavimentados y tú lo querías hacer en Chimalhuacán pues obviamente no iba a funcionar no nunca resultó afortunadamente nunca nos quebramos nada ok pero no resultó no es una buena opción no lo hagan no pongan en riesgo sus vidas y solo admiren los pares que salen en la película ¿no? si la verdad es una gran película y vean todos los tenis que han salido ahí y sobre todo lo del Nike que como bien lo dice Emilio es una locura dio pie a una nueva tecnología porque igual cuando se hizo la película pues era una locura tener unos tenis que se abrochan solos y bueno finalmente en esta época Nike pudo desarrollar eso aunque hay muchas otras marcas que han tratado de desarrollar tecnologías similares y le han salido bien me parece que Puma Puma tiene también uno Puma tiene la marca Jordan también lo hizo a su manera no es un no es algo eléctrico pero tú jalas como un strike lo regulas de alguna manera regulas el calzado entonces es algo que pues ha dado mucho pie a nueva tecnología en tenis y algo que se me hizo muy bonito cuando sacaron la nueva la edición de los Nike en el 2017 le mandaron el primer par se lo mandó Tinker Hatfield que es el diseñador a Michael J Fox a Michael J Fox y Michael J Fox sacó un video en sus redes sociales super emotivo o sea con ganas de ayudar sí que aparte no le está pasando bien ahorita ¿no? Michael J Fox sí 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 tiene Parkinson Parkinson ajá pero los tenis los recibió y fue una cosa brutal fue un video que imagínate o sea una leyenda del diseño le manda a una leyenda de la cultura pop boom sí un un bombazo mediático un bombazo exactamente mi niño y todo un clásico ¿no? volver al futuro y bueno eh yo te voy a poner otro contendiente a ver otra película que se llama He Got Game ok es una película también de los noventas dirigida por Spike Lee eh en New Yorkino en New Yorkino que podemos hablar de Spike Lee mi querido Emilio híjole pues es súper fan de los Yankees de hecho él o sea gracias a Spike Lee el accesorio de gorra como Yankee se convirtió en algo más como de streetwear que algo como deportivo ¿no? yo si tuviera que si me preguntaran a ver ¿cuál es de los personajes más cool que has visto en tu vida? Spike Lee probablemente sí ¿qué tipo? ¿qué tipo más cool? el tipo es una persona cool tiene swag tiene swag y aparte el cabrón hace unas películas pero increíbles increíbles entonces esta esta película que se llama He Got Game es de los noventas es con Denzel Washington ok y con Ray Allen con este gran jugador con este gran tirador de tres puntos de tres puntos que ya está en el salón de la fama del basquetbol ellos hacen la película la película lo que narra es la historia de Ray Allen que tiene como nombre Jesus y es un súper gran jugador y lo que pasa es que el gobernador lo quiere llevar a jugar a la universidad donde él salió pero resulta que Wesley Snipes que es su padre está en la cárcel entonces el gobernador le dice a Wesley Snipes chato te voy a dejar unos años menos de condena si haces que tu hijo juegue para mi universidad ok entonces esa es tu encomienda te doy ocho días para que vayas a hablar de la cárcel para que lo convenza ¿no? y hagas ese trabajo con tu hijo y se meta a jugar a mi universidad entonces esa es la premisa de la película es una película con todo el estilo del cine negro que hace Spike Lee es una película muy bonita y ¿por qué elegí esta película? uno por Ray Allen Ray Allen también tiene una gran cantidad de Tenis Air Jordan y en la película en una parte Wesley Snipes va a comprar unos Tenis Air Jordan entonces está muy interesante pero a ver espérame yo ya me confundí un poquito Tenis Air Washington porque o sea entonces ya mezclaste los universos ya metí y ya metiste de todo ya eres como Marvel mi niño ya me tenías un poco como azotado incluso yo dije bueno yo no estoy entendiendo el pedo ya me teletransporté o qué ¿qué está pasando? no perdón perdón compañeros perdón mis niños Tenis Air Washington ya me confundo de muchachos de nombres de todo pero es Denzel Washington el que está en esta película que hace del papá que hace del papá y cuando va a la zapatería a comprar su Air Jordan y pues el que le está vendiendo el tenis pues se los quiere poner se los va a poner a Denzel Washington se da cuenta que tiene este lo que le ponen a los reos que ya no están en la cárcel ajá como una cosa para trackearlo para trackearlo se da cuenta y la verdad la película es muy muy buena véanla a mí se me hace muy interesante muy muy básquetbolera y con un espíritu muy del cine de Spike Lee que como bien lo dice Emilio ha tenido muchísimas colaboraciones él tiene Jordans especiales que él ha diseñado para la última entrega de los oscares es justo lo que te iba a mencionar tú no ya vas en carrera para la última entrega de los oscares sacó unos jordan de oro sí o sea bañados en oro unos wey y son los de él y los de él una cosa según yo era un jordan 3 sí bañado en oro no 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 qué cosa los tenis el tipo iba vestido según yo de morado sí tiene un look como muy peculiar digamos claro esa es la palabra peculiar peculiar después hablaremos más de Spike Lee porque este señor tiene una carrera increíble también es gran fanático de los Knicks de Nueva York sí gran parte del básquetbol de los noventas de esta cultura que tiene que ver también con los sneakers se creó en esa cancha de los de los Knicks de Nueva York en el Madison Square Garden y era muy común ver como Spike Lee se tenía habladas o sea había mucho eh pues sí mucho verbo entre él y los jugadores sobre todo un jugador como Reggie Miller que era la estrella de los Pegiseros de Indiana tenía unas peleas verbales se enganchaba literal se enganchaba con Spike Lee y pues hablando del básquetbol y de estas cosas que dices que le ha dado como mucha identidad Spike Lee es un ícono de Nueva York que bonita gorra traes mi niño es una es una belleza esta gorra mi querido Emilio retomando el tema del básquetbol es un equipo al que elevamos tú y yo a los capitanes a los capitanes emblemático equipo de la Ciudad de México espero que ya estén yendo a los juegos de los capitanes Emilio y yo nos tocó irlos a ver cuando todavía no estaban tan no era tan popular no era tan popular entonces tuvimos la suerte de que nos regalaban los boletos en la taquilla pero creo que ahora ya no espero que ya no lo hagan espero que todos estén comprando sus boletos para ir a los capitanes como se pueden dar cuenta somos aficionados de los equipos de la capirucha sí de México Distrito Federal ahora cdmx los diablos y mi niño la de los capitanes que le mando ahí un saludo a mi amigo Chris Heine y a Peri Mesa que es el capitán de los capitanes sí ese Peri Mesa es un diablo para jugar es un diablo y pues no pudimos ganar la final de nuevo pero pues poco a poco mitoxpi poco a poco ahí vamos con el equipo así es no sean villamelones como lo habíamos dicho en el episodio antepasado o pasado antepasado es que ya es tanto el éxito que ya ya lo sabemos pero para que sigamos teniendo éxito por favor comenten comenten abajo de este video pongan que quieren ver que quieren escuchar cuáles tenis les gustan si cuáles no también claro si quieren que Emilio se rape que Emilio se ponga se ponga barba que sea ficticia ah sabes que deberíamos hacer ahora que estamos en play-offs de NBA ajá deberíamos ponernos una barba ficticia como James Harden estaría increíble hay que conseguirlas y tal vez en dos programas más vamos a traer ese ese look el outfit James Harden James Harden barbones y ya nada más para cerrar el tema de las películas con broche de oro te tengo algo que también la verdad va directamente al corazón porque es uno de los personajes creo que más entrañables que nos ha dado el cine o a mí me lo parece Forrest Gump con su par de Nike y Cortés cuando recorre el mundo corriendo claro que que momento de la película porque también los Nike y Cortés aparecen muchísimo y hay tomas muy muy específicas de los tenis o sea se vuelven hasta cierto punto un protagonista un protagonista un protagonista los Nike y Cortés y de hecho ese Nike y Cortés lo reeditaron yo lo compré yo tengo ese Nike y Cortés el Forrest Gump porque el color wey es bastante bonito y muy clásico con rojo, azul rojo, blanco blanco es una opción muy segura siempre para cualquier lugar y la verdad es que están cómodos dentro de lo que cabe sí están cómodos y la otra pues es que son de Forrest Gump uno de los uno de los personajes del cine que nos ha robado el corazón o por lo menos a mí que tengo corazón de pollo si es claro si me partía el alma a ver sufrir a Forrest Gump yo te voy a dar unos mis grandes puntos de Forrest Gump a ver, échelos el primero aparte de ser una película que recorre hechos históricos súper bonitos de los 60's de los 50's de una manera muy inteligente muy inteligente el soundtrack de Forrest Gump es una belleza una belleza puedes escuchar a Bob Dylan a Leonard Skinner en fin puedes escuchar de todo escúchenlo ese soundtrack por ahí está en todas las plataformas pero es un recorrido en Spotify o en Apple Music es un recorrido histórico musical hermoso y la tercera es algo que siempre he querido hacer en temas de disfraces con mi señora esposa todavía no lo hemos hecho pero espero que este año lo hagamos ok ella se va a disfrazar de Forrest Gump y yo del Teniente Dan ah que increíble está ese disfraz mi Tuxpi te tendremos que cortar las piernas claro pero no las vas a extrañar mucho no y te puedo decir Oliver como el de los super campeones todo el sneaker open fue un sueño mi niño nada más te vas a despertar bien mucho de tus piernitas y decir ay el cholo donde esta el cholo no existe estaba en tu mente mi niño espero disfrazarme si este estas fiestas de Halloween del Teniente Dan está muy bien se me hace un gran gran disfraz se van a ver increíbles y pues mi niño creo que por el día de hoy es todo no resta nada más que decir que comenten que se suscriban y que nos sigan solamente quiero decir algo más que se me quedó en el tintero a ver mi niño eh porque ya no sabía si poner la de He Got Game o esta que te voy a decir solo la voy a dejar así como la cereza en el pastel como una referencia ah como el postre ok como la crepa que te dan en el vips después de la comida de 150 pesos y es gratis o te la cobran no pues si te lanzaran ahí pero bueno una película más nada más muy rápido que el tenis se volvió emblemático y revivió la marca en dos segundos Kill Bill ufale esos eran unos Onitsuka si no mal no recuerdo y están inspirados en otra película que también ese traje amarillo y esos sneakers están inspirados en una película de uno de mis idolazos que es el señor Bruce Lee con operación dragón así es esa es la última película del día de hoy no la quería dejar pasar porque hoy me debatí mucho entre eh la película de He Got Game y esta de eh Kill Bill pues bueno amigos esto fue un capítulo más de Sneaker Open gracias por estar con nosotros eh gracias por los comentarios no olviden suscribirse seguirnos en nuestras redes sociales seguir Sneaker Open y votar porque ya tenemos voten voten y voten porque si no pues no hay Sneaker Open claro necesitamos ver cuál es el mejor tenis elegido por ustedes y no la vamos a poner fácil entonces ya tenemos los primeros eh cuatro contendientes es el Pippen contra el Jordan y uno de Kid y el otro de Union y el otro de Union tiendas de Nueva York Kid y Los Angeles Union y después tenemos dos pares que hoy son parte de la cultura del street style y que muchísima gente los usa que vienen de las canchas de tenis y que también han tenido muchísimas colaboraciones tanto de artistas como de tiendas que son el Rivo Club C y el Stan Smith no así es entonces eh pues bueno les deseamos una muy buena semana vean sus series favoritos sus series favoritas y a sus series favoritos también eh vean también los partidos de la NBA y si pueden ir al béisbol vayan ojalá nos encontremos por ahí y nos vemos la próxima y de nuevo voten nos vemos los tontes que tontes ¡Suscríbete al canal!